Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas, suceden cosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, desciende la bendición Entonces da liberación, desciende la bendición Entonces da liberación, desciende la bendición Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas, suceden cosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, desciende la bendición Entonces da liberación, desciende la bendición Entonces da liberación, desciende la bendición Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas, suceden cosas Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas, suceden cosas, desciende la bendición Entonces da liberación, 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 desciende la bendición ¡Suscríbete al canal!